Sol entonado, King 200, con fiero poder con el fin de iluminar, comandando la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono entonado del esplendor, me guía el poder de la elegancia. Y la que es, te reconozco, valoro y respeto, sábado 9 de diciembre del 2017, tenemos el día de, el sol entonado, ho, ahao, el kin, 200, comandamos, para, trascender el ego, enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia, amando incondicionalmente, despertando, iluminando. Ahao, el sol, es el sello solar número 20, es el último de los sellos, en la cosmovisión maya, son los iluminados, son esos seres, que han despertado, de la ilusión, nos recuerda, que para despertar, es necesario liberarnos, de todos los condicionamientos, que se nos han impuesto. Hemos sido condicionados, hemos sido programados, la sociedad, liberar esas creencias que nos limitan, no vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias, dependiendo nuestras creencias, es nuestra realidad. El sufrimiento termina, cuando despertamos. El sol, el sol, nos ilumina todos por igual, maravilloso, recibimos su energía e información, sus rayos solares, nos ama incondicionalmente, sin importar, sin importar, si estamos trabajando, nuestro lado de luz, o nuestro lado de sombra, nos ama, no nos condiciona. Nos recuerda, que el amor incondicional, es no tener expectativas de los demás, cada quien tiene un camino, pero al mismo tiempo, no confundir, porque se nos ha condicionado, que alguien que ama incondicionalmente, debe soportar abusos, soportar maltratos. La gente nos trata, no como los tratamos, así nos han condicionado, bueno fuera, nos tratan como nos tratamos a nosotros mismos. El sol nos invita a poner límites, si no ponemos límites, la gente va a abusar, como seres humanos, así somos. Límites amorosamente, si estás en una relación abusiva, es porque lo has permitido, quiérete, una persona que se ama, no va a soportar abusos de los demás, no los tratas de cambiar, personalmente me separo, cada quien tiene un camino. El sol, el sol, nos recuerda, que es a través del sol, de toda su energía, que estamos subiendo nuestra vibración, especialmente en estos tiempos, el sol ha estado muy activo. Y esos síntomas que podemos tener, quizá malestar, dolores, es parte del proceso, pero es necesario limpiarnos, vaciarnos, para poder recibir esta energía e información. El tono cinco, es el tono entonado, la barra, en malla de los trece tonos, el tono ho. Comandamos, reunimos los recursos, para alcanzar el propósito de, el guerrero, de la onda encantada, y lo hacemos a través de la energía del sol. Nuestro poder personal es el liderazgo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, la mayoría tenemos un liderazgo por imposición. Estamos en una sociedad donde se nos enseña jerarquía, sin importar, realmente el nivel de conciencia importa más la jerarquía. Y hay personas con un nivel de conciencia todavía muy primario, que está en puestos altos, entonces el ego los hace actuar, sentirse es importante y todo. El verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Si estás en una posición de liderazgo, eres por imposición o por ejemplo. Nos guía la energía de la estrella, la mat. Ven para acá, mira, ven chiquita, ven, ven acá, aquí miren la oiga. Aquí que iba pasando, esta es Canelita, que luego dicen que no las conocen. Saluda Canelita, la estrella, la estrella brilla en paz y en armonía, en la oscuridad. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Nos recuerda el tener nuestra paz y armonía. La estrella, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Estamos aquí para crear. Se nos enseña que el tiempo es dinero. Cuando estamos creando, realmente expresamos nuestra verdadera esencia. Las personas de este sello tienen tendencias artísticas, son bellas, elegantes. En sombra la energía puede ser dramática. A menudo la mente puede crear dramas innecesarios. Controlar la mente. Gracias, saluda, bye bye. Continuamos en la onda encantada de El Guerrero. Sí, El Guerrero nos recuerda estos 13 días. Trascender el ego no somos el título, las posesiones, el dinero. Son papeles que jugamos en esta obra llamada vida. No identificarnos, nuestro valor no depende de eso. Enfrentar los miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, es muy probable que estos 13 días se creen situaciones para que los tengamos que enfrentar. La manera que desaparece un miedo es cuando lo enfrentamos, es la única manera. Y la mayoría son cuestiones mentales, miedo a lo desconocido, qué va a pasar. Enfrentar nuestros miedos, qué miedos te han detenido realmente de vivir. Cuestionar con inteligencia, especialmente toda la información. Nos han enseñado la historia, la crearon los que controlan el planeta. Entonces, no es realmente como nos dicen. Y es por eso que cada un guerrero cuestiona todo. No significa no vas a creer, pero lo vas a cuestionar. Porque la mayoría lo que nos dicen en la escuela, nos enseñan, eso es lo que creemos. Y como todo mundo lo cree, pues es fácil. Estamos en tiempos de grandes cambios y nos estamos dando cuenta de cosas que sentíamos que era de una manera y es totalmente lo opuesto. Nuestras creencias se están viendo realmente confrontadas. Pero la mayoría las defendemos, nos cuesta. Las creencias es lo más difícil de cambiar. Ciertas creencias que hay imposibles. Utilizar la mente en la espada de un guerrero, la utiliza con inteligencia. No deja que la mente lo utilice como a los demás. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte más. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Con información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la que es Kamanikbalam, al servicio planetario. Hay un junacú, eva maya, emagó.